Me encuentro tras de las rejas Me enfrenté a la federal Nos cercaron las patrullas Era imposible escapar Mis compañeros murieron Y tres de la judicial En más de veinte ocasiones Habían podido burlar La justicia americana Y también la nacional Transportando polvo blanco A Texas y a Nueva Orleans No quisiera hablar señores Pero tengo que cantar El agua me llega al cuello Siento que me quiere ahogar Quiero conservar la vida Y un día poderme escapar El contrabando es bonito No se los puedo negar Pero el dinero no sirve Si no tienes libertad Y si un día dejas la cárcel Los narcos te han de matar No quisiera hablar señores Pero tengo que cantar El agua me llega al cuello Siento que me quiere ahogar Quiero conservar la vida Y un día poderme escapar Y un día poderme escapar Si no tienes libertad I me olvid Patterson